En el taller ocupacional de carpintería de nuestra fundación se pretende mejorar las habilidades sociales y comunicativas de los alumnos enfermos de VIH y personas en exclusión social. Sobre todo lo que se trata es de que venimos a ser felices y aprender a ser felices. Maestros y voluntarios interactuando con los alumnos y coordinando su trabajo, buscamos que adquieran una serie de conocimientos y habilidades relacionadas con el oficio de carpintero, a la vez que se divierten, aprenden y se sienten útiles. Por lo menos hacemos algo constructivo. Por otro lado, los voluntarios pretendemos transmitir a los alumnos la importancia de ser críticos con uno mismo y con los demás. Es de este modo como queremos sensibilizar a nuestros compañeros universitarios. Con esfuerzos y sacrificios se consiguen bastantes las metas.